Teníamos pensado esto organizado para 500 personas, hasta el día de ayer teníamos inscriptos 900 y acá en la universidad había más de 200 inscriptos también, con lo cual despertó también el interés en los alumnos avanzados de las carreras y bueno, es una gran satisfacción y esto es un doble compromiso. La Unidad Especial de Control y Seguridad Vial con la Dirección de Seguridad vamos a doblegar nuestro esfuerzo en los controles. El control y la fiscalización por parte del Estado va a seguir estando y esto tiene que ver hacia el futuro. ¿Cuál es la duración que va a tener este Congreso? Bueno, este Congreso va a durar tres días, es martes, miércoles y jueves, es intensivo, es mañana y tarde y después se hace una jornada para que los docentes hagan una devolución a través de un trabajo que van a tener que realizar para ver de qué manera llegó en esta jornada el tema a ellos. Y prepararlos para la Feria de Ciencia, para nuestros niños que elaboren trabajo con seguridad vial y bueno, de ahí que se vaya abriendo para todas las aristas que son importantes en este tema. ¿A qué tipo de público está apuntado? Al docente, al personal policial, al público en general. Es un problema cultural que tenemos, como lo hablábamos la otra vez. Los policías, los docentes, todo el mundo tenemos este problema cultural y entendemos que esto es una semilla, no es solo esto y nada más. Esto es algo más, un granito de arena más para el cambio cultural que necesitamos hacer. Los operativos, vamos a continuar haciéndolos, vamos a seguir haciendo los operativos en conjunto con la Secretaría de Transporte de la provincia. Bueno, todas las áreas del gobierno trabajando en este tema. ¡Gracias!